¡Ey, Juego! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Regresé como una leyenda del fútbol mexicano. No más que esto les va a molestar a muchos. Si pude haber hecho más o no pude haber hecho más, yo hice todo lo que estaba en mis manos. Hubo gente que no me dejó jugar y no me lo dejó expresar como yo hubiera querido. Pero es parte del fútbol. Yo nunca me he sentido ni más ni menos que nadie. Yo no jugué fútbol para llenarle el ojo a alguien. Yo no jugué fútbol para decir, la gente me ama. Yo no quiero que la gente me ame. No voy a entrar ya en comparación. Ya empezó la liga. Nosotros tenemos que mejorar bastante. Creo que fue el primer partido. Obtenemos un punto, pero nos falta mucho. Y si queremos ser campeones, tenemos que mejorar muchísimo. Javier Hernández se despidió de el Galaxy. El Chicharito no renovará su contrato con el equipo después de no llegar a un acuerdo con los directivos del club. El delantero de 35 años cumplió de esta forma un ciclo de 3 años con el Galaxy, cuyo último semestre estuvo, recordemos, ausente de las prácticas por lesión. El Chicharito llegó al equipo en enero del 2020 para suplir la baja de Zlatan. Disputó 76 duelos y marcó 38 goles. Y precisamente así fue como se despidió de su público, de su afición en redes sociales, en Instagram. Precisamente la vida se vuelve emocionante cuando te permites cambiar y evolucionar a nuevos retos. Gracias a toda la gente que estuvo involucrada en mi camino estos cuatro años. Gracias por todo Galaxy. Dionisio Estrada listo para conversar con nosotros sobre este tema. Javier Hernández, que yo decía, Chicharito, Dionisio, siempre provoca algo. O sea, nunca pasa indiferente crítica, elogio, pero la gente siempre toma partido cuando se trata de cualquier tema sobre Javier Hernández. ¿Y tú de qué lado estás en este sentido? En el saludo, Mike, también para Nati. Chicharito me hubiera gustado que fuera más querido que odiado. Creo que antes era mucho más querido y prácticamente no era, no quiero decir la palabra odiado, pero sí no era una persona que generara sensaciones y sentimientos negativos. Críticas, sí. Sí, en ese sentido. No, a ver, yo, lo que se dice a nivel de selección, yo estuve de acuerdo que no fuera convocado en su momento. Sí, sí. Pero eso no significa que no reconozcamos lo que ha sido Chicharito, lo que pasó sobre todo en Europa, sus momentos más brillantes con el Manchester, un gran suplente con el Real Madrid también, llegó a meter goles el tiempo, el poco tiempo que estuvo, después ya no les fue bien, ¿no? En el Everkusen, en buena época también. Sí, también no le fue bien en el West Ham, ¿no? Ahí también pienso que también ahí un poco le jugó en contra el tema de Moïse, ¿no? El técnico. El técnico, exactamente. Pero al final de cuentas, su llegada al Galaxy ha sido un desastre, por donde lo quieras ver. Y eso que es un jugador que, ¿qué te gusta que se haya embolsado cerca de 25 millones de dólares en estos cuatro años con el Galaxy? Pero, Javier, mira, y sí, lo de la parte económica fue tremendo para Javier Hernández, pero yo creo que no debe estar conforme, porque no le fue bien, se cruzó la pandemia también, eso no le jugó a favor. Pero hubo un torneo en que, a ver, salió a ofrecer disculpas. Sí. Por lo mismo. Al equipo le fue muy mal también. Bueno, los cuatro años que estuvo no entró ni siquiera a los playoffs, ¿no? Y este último año, esta lesión, pues lo termina, sobre todo, alejando de las canchas, ¿no? Por completo. Una lesión que no es fácil recuperarse, esa lesión que tiene en la rodilla. Por eso, cuando ni siquiera el Galaxy es capaz de ofrecerle un contrato de jugador no franquicia, donde aparentemente, de acuerdo a lo que nos comentaba Mau Pedrosa, no oscila entre 1.5, 1.6 millones de dólares, pues eso te da a entender que prácticamente... Ni eso. Ni eso le ofreció. Pues hay que ver dónde se logra ubicar. Porque él establece, quiero estar cerca de mis hijos. Bueno, yo no sé si él está dispuesto a jugar en Inglaterra, en la Championship, por ejemplo, o se mantiene en la MLS, volteando a ver hacia otro equipo, y no descarto que hasta Chivas tendría que hacer por lo menos el intento. Yo te iba a preguntar eso. Si es el momento para que la Liga MX con Chicharito a sus 35 años, algún equipo levante la mano. Sí, pero si la lesión es tan fuerte como nos comentan, y entonces ya los equipos lo van a voltear a ver con recelo. Mira, si vamos a tener un jugador que se nos va a lesionar a la primera de cambio, que hay que pagarle X cantidad de millones de dólares, entonces yo pregunto realmente si va a haber algún valiente que se anime a rifarse esa situación con Chicharito. No estamos hablando de calidad ni de capacidad, ni de talento, ni olfato de gol. Estamos hablando de que la lesión le permita jugar. Nada más. Entonces, en este momento, si Tigres o América o Monterrey o algún otro, Chivas, el que tú me digas que esté dispuesto a pagar lo que ponga en la mesa Chicharito, esto es mi sueldo. ¿Sería una apuesta ponerle a Chicharito? Sí, claro, sería una apuesta arriesgada, por lo que te comento sobre todo el tema de la lesión. Sí. Entonces, y desde ahí quizá eso pudiera, no quiero decir castigar, pero sí pensar que decirle a Chicharito, oye, podemos apostar por ti, pero si tú quieres cinco o seis millones de dólares como te ofrecían en Estados Unidos, difícil podemos, ¿no? Y ahí bajarle lo que pueda ser el sueldo. Ahora, si Chicharito logra superar el tema de, imagínate, de la lesión y de pronto lo agarra o Tigres o América o el propio Chivas o alguien y empieza a meter goles en la liga. El renacimiento, ¿no? Sí, pero el renacimiento, ¿hacia dónde también? Se va a volver a abrir el debate del tema de selección. Pero, no, a ver, para cerrar, Dioni, ¿está más cerca Chicharito de que renazca su carrera o del retiro? Yo pienso que del retiro. Sí, por el tema de la lesión. Lesión y edad, esa coordenada... Es muy difícil superar esa aduana, ¿no? Ese cruce. Ojalá, ojalá que todavía tenga un poquito más de acuerdo, Chicharito, para que algún equipo... Hasta Cruz Azul, ¿verdad? No, no, yo lo tomo, ¿eh? Yo lo tomo, yo lo tomo. Gracias, Dioni. Pumas también dicen por ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!